El presidente del doctor Edgar Velázquez, quien acompañaba a la joven Keila Martínez, abogado Raúl Suazo me acompaña y nos confirma que en efecto él ya se ha presentado a dar declaraciones ante el Ministerio Público y los órganos competentes de investigación. Un gusto saludar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, el señor Edgar Velázquez, quien al momento de la detención de la licenciada Keila, la acompañaban, ha rendido declaraciones tanto a los agentes del Ministerio Público como a la ATIC y además de eso se ha reunido, siempre ha hecho una reconstrucción del recorrido que ellos llevaban y hacia donde se dirigían y estamos esperando pues obviamente la conclusión final de la autopsia para poder determinar efectivamente realmente qué fue lo que pasó ese día en la madrugada del día 7 de febrero del 2021. ¿Ya hubo una reconstrucción de los hechos para que muestre el recorrido que se hizo en ese momento? Efectivamente, el día de ayer fue llamado a través de las mismas instituciones del Estado, él ha colaborado absolutamente en todo y si él no ha participado públicamente, yo creo que la gente debe entenderlo, que lo hace simple y sencillamente en primer lugar por su seguridad y en segundo lugar porque por instrucciones del mismo Ministerio Público, de la ATIC y de las mías, él ha guardado la discreción del caso mientras las investigaciones siguen su curso. ¿A qué hora, según le ha contado él, le dejaron en libertad luego de este proceso de arresto el 7 de este mes? Bueno, ellos fueron arrestados aproximadamente como eso a las 10, 10 y media de la noche creo y fueron ellos hasta ahora de la madrugada, más o menos 12 de la madrugada, que él fue puesto en libertad. ¿A las 12 de la media noche? ¿Aproximadamente? No me acuerdo precisamente la hora, pero sí él estuvo en adelantarme porque es una declaración que él está brindándole al Ministerio Público. Bueno, estaremos pendientes. Continúa con este proceso y nos confirma el abogado Raúl Suazo Varillas que en efecto se ha presentado ya a rendir declaraciones el doctor Edgar Velázquez, quien acompañaba a la joven Keila Martínez al momento de su homicidio allá en las celdas de la Esperanza Intibuca. Junto a Gerson Ávila, yo vuelvo con ustedes.